La primavera llegará pronto a Estados Unidos, al menos así lo asegura la marmota Phil. El animal meteorólogo más famoso del mundo, tal y como manda la tradición, este 2 de febrero salió de su guarida en Pensilvania y no vio su sombra, lo que pronostica, según la tradición popular, que la primavera llegará pronto este año al país.